Hola mi gente, bienvenidos a otro capítulo musical que tanto me pedís y tanto os gusta. En este capítulo musical intento enseñaros a valorar el tiempo, como hizo Gogeta. Os agradecería muchísimo que apoyaréis con un like, un comentario y compartiendo este vídeo para que así los artistas podamos seguir creando música como esta. Sígueme en mi Instagram para enterarte de cuándo va a estar este capítulo musical en todas las plataformas digitales disponibles. Como siempre, ya saben que es obligatorio usar auriculares y disfruten de la película. El tiempo pasa demasiado rápido en nuestro mundo, siempre midiendo mis actos, pocas veces me confundo. Prefiro estar separado bien a estar mal pero juntos, que la vida son dos días y vamos por el segundo. Tengo el alma en mis manos, el poder y lo disparo, no hay que pensárselo en el reloj, no para sus intervalos. En algún momento no lo deje, luego no habrá reparos, piensa que lo barato sale caro. He tenido circunstancias traumantes en el camino, solo en cuestión de segundos se suicidaron amigos. El tiempo es muy importante, actúo casi al instante, con un segundo es bastante para enfocar mi destino. Y vi perder todo lo que alguien tenía solo en un milisegundo, pero mírame solo. Dime lo que sientes si quieres comerte, el mundo entero sueno, siempre todo en los auriculares. Será porque yo no pierdo el tiempo, pego por todos los centros, en colegios y en las universidades. Hasta profesores saben quién es el que vale. Empiezo en el bus a escribir mis primeras canciones, de camino al trabajo, por ese sueño que persigo. Con ese horario partido en muchas de las ocasiones. Imagínate dos horas al día de tiempo perdido, pues no, solo un lápiz y yo, escuchando y derrochando ese tic-tac del reloj. Y aunque me hayas cuneado esa botella de ron, todo es que el que con mi música sigue en el sillón. Un segundo es una gota de oro, pues tener tiempo a tu lado lo he dejado todo. Caigo de rodillas siempre y me levanto solo, hago caso a mi principio, rompo el protocolo. Perder o ganar solo en un instante, me encanta el riesgo al tenerlo delante. Como titanes me siento gigante, ven algo lejos, un fuego brillante. Te recuerdo que yo vi perder todo lo que alguien tenía solo en un milisegundo. Pero mírame solo, dime lo que sientes si quieres comerte el mundo entero. Sueno siempre todo en los auriculares. Será porque yo no pierdo el tiempo, pego por todos los centros, en colegios y en las universidades. Hasta profesores saben que en eso quedaré. Meticuloso, estratega, no me equivoco en el cálculo. No tropiezo dos veces teniendo ese mismo obstáculo. En el futuro y te juro que voy a ser un oráculo. Todo lo veo guapo, feo, soy el ojo del triángulo, pero en fuego. Ahora no te vas a perder en la oscuridad, sales en modo un trincito cada vez que escuchas un capítulo musical. Por algo será, no tengo final, lo igual que dirás, estoy fenomenal. No puedo encontrarme más fuerte, me dejo así, viene conmigo la suerte, pero eso lo puedo cambiar. Tengo la vida por delante, aunque el tiempo es importante y corrijo mis defectos. No voy a parar de asustarme, contento sigo adelante hasta hacerlo perfecto. Ya sabéis, ángeles, que todos los capítulos musicales van enfocados a cosas valiosas o cosas que yo creo valiosas en la vida. Por lo tanto, este capítulo musical trata de lo valioso que es el tiempo. Como hizo Gogeta, aprovecha cada segundo de tu vida. Te recuerdo que yo vi perder todo lo que alguien tenía solo en un milisegundo. Pero mírame solo, dime lo que sientes si quieres comerte al mundo entero. Suelo, siempre fodo en los auriculares. Será porque yo no pierdo el tiempo, pego por todos los centros, en colegios y en las universidades. Hasta profesores saben quién es el que vale.